Tengo Santo Domingo Desarrollo de Software, tengo a Freddy Mesa, creo que ya lo presenté, Samuel Lorenzo, a Caroline Javier, Fausto Morrovel, tengo acá Fausto de Arrium Health, a Rodi de León, gente de La Romana, eso es lo que andaba buscando, andaba buscando gente fuera de Santo Domingo, es un tema de Santo Domingo, el distrito, y que nosotros podamos alcanzar otras áreas. Bueno, veo acá un abogado, Ángel Gregorio Solano, Luis Rodríguez, dice, ¿será grabada la clase o compartida la presentación? Será grabada, pero si es por el trabajo que tienen que entregar, tienen que usarla en vivo. Ok, ya tenemos 49 personas en línea, sé que se van a unir más, así que vamos a iniciar formalmente esta presentación, bienvenidos, bienvenidas, todos y todas. En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas, les damos la más cordial bienvenida a la charla sobre inteligencia de negocios y el uso de Power BI en las contrataciones públicas de la República Dominicana. El encuentro que hoy realizamos es parte del compromiso continuo del ITLA para que, en alianza con la academia y las instituciones del Estado, usemos las tecnologías emergentes y el conocimiento para la construcción de un mejor país. Mi nombre es Luis Durán y actualmente sirvo como docente en el ITLA, impartiendo el Diplomado de Inteligencia de Negocios con Power BI. Entonces, antes de presentar a nuestro gran expositor, Carlos Romero, le quiero comentar brevemente, al inicio, la idea de esta charla, esta presentación, era que se le presentara pues a los estudiantes del Diplomado de Power BI del ITLA un entendimiento general de cómo la Dirección General de Compras y Contrataciones de la República Dominicana está utilizando la inteligencia de negocios, la ciencia de datos y el software Power BI para promover la transparencia y también, como comentábamos antes de iniciar, el análisis predictivo. Pero vimos que fue tan interesante lo que Carlos nos iba a presentar que decidimos extenderlo al público general. ¿Quién está con nosotros hoy? Pues Carlos Romero. Carlos Romero cuenta con una maestría de la Universidad Internacional de Puraçao y una especialización en gerencia de la Universidad de Carabobo. Su área de especialización es la economía, la estadística y la ciencia de datos. Actualmente, Carlos ocupa el cargo de director de gestión de la Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana. Su labor se centra en liderar las áreas de monitoreo preventivo, cumplimiento normativo y ciencia de los datos. Varios, por mencionar solo algunos de los proyectos que ha dirigido Carlos incluyen el Sistema Integral de Monitoreo y Análisis de Datos, el Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva, el nuevo Sistema de Datos Abierto, también iniciativas como el Public Compras y Lisi Compras. Dentro de las funciones que ha llevado a cabo está la estandarización de la estadística institucional y el desarrollo de iniciativas aplicando la inteligencia artificial. Yo me tomé la libertad, Carlos, de buscar un poquito en internet y ver varios de los reconocimientos que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha obtenido a lo largo de estos últimos años. Y yo quiero mencionarle a la audiencia que precisamente bajo tu liderazgo en el departamento que tú diriges con el grupo de jóvenes y también todo el personal de la Dirección General de Compras y Contrataciones es parte de el Sistema de Alerta. Así que nos honra tu presencia y muchísimas gracias por compartir con nosotros la presentación. En cuanto a la estructura, Carlos estará presentando unos 35 o 40 minutos, luego vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y al final le vamos a pedir una breve encuesta de evaluación y le vamos a compartir las diapositivas a quienes llenen la encuesta. Así que muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido. Bueno, después de esa presentación que me hizo Luis, yo creo que me queda poco que decir de mi persona. Muchísimas gracias por esa apreciación, Luis. Como le comentó Luis, mi nombre es Carlos Romero y formo parte del equipo de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en el cargo de director de gestión. He tenido la fortuna de dirigir un equipo amplio, pero sobre todo muy comprometido en lograr los cometidos y las acciones y modificar un poco, digamos, lo que es la estructura tecnológica de la DGSP. No solamente con el equipo de Ciencias Rodales, también con mucho apoyo del equipo de tecnología de la Dirección General de Comprasiones Públicas. Agradezco muchísimo a Luis y a Litla por esta oportunidad de poderles llevar lo que se está haciendo en República Dominicana, que considero que es mucho, que es un crecimiento importante. Mucha gente desconoce realmente, mucha gente desconoce en realidad lo que estamos haciendo desde la República Dominicana y el talento que se tiene para en la República Dominicana y los desarrollos en inteligencia artificial, tecnología, etcétera. Muchísimas cosas que estamos desarrollando. Y bueno, yo a mí me toca la parte, digamos, de la Dirección General de Comprasiones Públicas y quiero introducir esta parte un poco con el conocimiento que ya creo que muchos lo conocen, porque muchos son, están estudiando en el ITLA, otros ya son autodidacta, como pude leer en el chat y esa parte, sobre el conocimiento que es el business intelligence, ¿no? Que a veces está tan, entendemos que es taggear a una persona, hacer alguna, hacer algunas redes sociales y no. El business intelligence es algo mucho mayor, mucho más masivo. Digamos que es un conjunto de estrategias, podríamos decir, tecnologías y prácticas que se utilizan para la recopilación, integración y el análisis y predicción de la información, ¿no? Sobre todo, el business intelligence nace de la concepción empresarial. Es relativamente nuevo traerlo al sector público. Pero de la mano de así como se usan otras herramientas del sector privado y se llevan al sector público, pues también el business intelligence se puede llevar, sobre todo cuando hay una, hay herramientas de, de amplia recolección de datos, ¿ok? Lo que llaman la famosa big data. Y en el caso de la Dirección General de Contribuciones Públicas, tenemos un sistema de electrónico de compras que recolecta, si mi memoria no me falla, alrededor de como mil quinientas, mil ochocientas variables diferentes de de todo el proceso de compra, lo que nos permite medir mucho y nos permite tomar decisiones, hacer predicciones y tomar decisiones operativas en base a esos datos. Y bueno, lo que hicimos fue toda esa data, transformarla, manipularla hasta, hasta el punto de que nos permita que nos dé información importante para la toma de decisión. Como dice, bueno, el objetivo es transformar los datos en información útil, significativa para, para tomar decisiones estratégicas. Yo siempre, a mí me gusta iniciar mucho, mucho de este tipo de presentaciones con algo, cuando iniciamos en la Dirección General de Contribuciones Públicas, mucho no, todo inició, digamos, podríamos decir así, con el director de la institución, Carlos Pimentel, que él decía, mira, yo tengo una pantalla aquí, mira, yo quiero poner un televisor grande, yo quiero ver datos, datos general, yo quiero ver muchos datos y poder tomar decisiones con datos. Y yo le dije, bueno, eso es un reto, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y empezamos a ver y a tomar esa información y a ver qué se generaba y dónde se acaba y lo que empezó como una, algo para proyectar en una pantalla el televisor de la dirección, terminó siendo un sistema general de datos para toda la institución. Un punto aquí muy importante es que, como les dije, nosotros tenemos una importante cantidad de datos y esa es la base fundamental para la toma de decisiones, los datos que se tienen. Podemos seguir aquí entendiendo que la importancia actual del Bill Intelligence, esto es algo de modo rápido para pasar a la parte que quiero hacerlo más práctico, tenemos la mejora para la toma de decisiones, proporciona datos precisos, obviamente, y oportunos para decisiones informadas. Señores, hay que dejar el empirismo. Hay muchas veces que tomamos decisiones porque creemos que es lo mejor o lo más consciente o lo más, lo que nos dice la intuición. Si tenemos datos, tomemos decisiones en base a datos, en base a la objetividad. Eso es muy importante, sobre todo porque el tomar datos, el tomar información o el tomar decisiones con datos evita la vulneración de derechos y eso es muy importante cuando uno trabaja en el sector público o en cualquier empresa que uno trabaje. Ayuda a la eficiencia operativa. Ustedes no saben lo importante que ha sido para nosotros y lo vamos a ver más adelante. Entender cómo transan las instituciones, cuáles son los tiempos que se gestionan y dónde están sus cuellos de botella. Y les voy a enseñar algunos ejemplos para que ustedes vean. La ventaja competitiva, obviamente, permite a las empresas o a las instituciones anticiparse a las tendencias de mercado. Entender cómo se está generando, se está moviendo el mercado y adaptarse rápidamente. Y obviamente el análisis predictivo que facilita la identificación de patrones y predicciones futuras. Un caso, una cosa muy importante aquí es que también se necesita creatividad. Pensar fuera de la caja, como se dice, out of the box. Y se lo voy a mostrar al final con un ejemplo muy práctico para que ustedes entiendan qué es lo que es pensar fuera de la caja. Aplicaciones. Bueno, muchos los conocemos. Seguimiento, análisis de venta para el seguimiento del rendimiento productivo, análisis de tendencias, las gestiones del CRM, relaciones con el cliente, la optimización de la cadena de suministro, todo lo que va a inventario, gestión de proveedores, reducción de costos. Estoy hablando del sector privado, básicamente. Y las finanzas es el análisis de rentabilidad, gestión de riesgo, presupuestación, que nosotros lo aplicamos también con Business Intelligence. Entonces, cuando vemos el Business Intelligence en las contrataciones públicas, bueno, vamos a entrarnos a este punto, porque es muy importante este criterio que nosotros hacemos desde la Dirección General de Conexiones Públicas. En el año 2021, a raíz del lanzamiento del sistema de alerta preventiva y reactiva, decidimos crear un laboratorio de innovación, porque nos dimos cuenta que la única manera de poder mejorar es innovando usando la tecnología. Y entendiendo esto, desde la dirección, sobre todo en la cabeza del director Carlos Pimentel, se decidió crear lo que se llama la factoría de innovación en las contrataciones públicas, que se llama InnovaCompras, que es el primer laboratorio de innovación en el sistema público dominicano. Esto no existía en el sistema público dominicano. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque de aquí nacen muchas, no voy a decir muchas, aquí nacen todas las iniciativas. ¿Ok? Y les voy a explicar un poco cómo funciona para que ustedes entiendan por qué es importante y esto permite el, el, digamos, la participación de muchos permite que se generen ideas y caldos de cultivo para, para tener nuevas iniciativas. Entonces dijimos que las innovaciones deben estar centradas en eficiencia, excelencia y transparencia. Esa es la base del sistema. ¿Ok? Esa es la base InnovaCompras. Se aprobó el 8 de marzo del 2022, o casi un año después, este reglamento y un reglamento que se da directrices, marcos legales, todo lo que regula a InnovaCompras como tal. Y aunque ustedes no lo crean, y aquí a veces, a veces pensamos que solamente la parte de innovación está desarrollada por, o está implementada por desarrolladores o por programadores. Nuestro equipo de InnovaCompras es diversísimo. Nosotros tenemos desarrolladores de software, tenemos matemáticos, tengo en mi equipo matemáticos, de hecho. Tengo diseñadores de diseñadores web o diseñadores gráficos. Tengo abogados, tengo economistas. Yo soy economista. Y tenemos un número importante de personas que, que son multidiversas y que permiten ver múltiples perspectivas de lo que hacen. Todo lo que hemos desarrollado ha tenido la perspectiva de abogados para saber si se enmarcan en la parte legal o si hay que hacer alguna modificación. Matemáticos, si hay cálculos, diseñadores para que quede todo presentable, atractivo. Desarrolladores de software, obviamente. Y un equipo multidisciplinario de todo tipo. Desde la persona que uno considera que tal vez es la más, que menos diría, bueno, pero ¿qué puede aportar? ¿No? Inclusive las personas del público. Nosotros hacemos levantamiento de información con el público para saber si puede funcionar o no. A raíz de todo esto, y aquí vamos a entrar ya a la parte más práctica, nace los sistemas de datos de la DGCP. ¿Ok? Y un sistema de datos muy importante que fue una evolución, un antes y un después. Es el sistema DGCP Open Data. ¿Ok? Que tiene múltiples componentes, sobre todo mucho que tiene que ver con el Business Intelligence. ¿Y de qué? ¿Cómo nace DGCP Open Data? Muy sencillo. A los que son proveedores del Estado o han trabajado con el portal transaccional, saben que buscar en el portal transaccional es un poco tedioso. Entonces, cuando hicimos esto, nos preguntamos, bueno, pero ¿qué podemos hacer para que sea más práctico? Y aquí es donde viene el uso de la Big Data. Nosotros hicimos la recolección de millones, decenas de millones de datos de interacción con el portal transaccional en la historia del portal y nos dimos cuenta que se eficientiza básicamente en cinco tipos de búsquedas, que son la búsqueda por procesos, por contratos, por un RPE o RNC, una institución. Esos son los que concentran toda la data. ¿Y qué hizo esto? Bueno, que con el uso de la Big Data nos dimos cuenta que como si tú buscas el 98% de tu búsqueda, tan asociada a eso, yo me puedo olvidar de lo demás y concentrarme en lo que tú necesitas y eficientizar esos códigos, esos comandos para que sean mucho más eficientes. Aquí vamos a presentar, ya vamos a empezar a presentar lo que son los sistemas. Un poco para que entiendan esto que les estoy planteando. Este es el sistema de nosotros de integral de monitoreo y análisis de datos. Veo que hay una persona que tiene la mano levantada, Priscila Camacho, profesor. Adelante, Priscila. No tenemos el audio habilitado, entonces si tienen alguna pregunta, sería ponerla en el chat. Ah, ok. Y después vamos respondiendo las preguntas. Exactamente. Perfecto, Priscila, porfa, pon la pregunta en el chat y ahí vamos entonces respondiéndola. Entonces, con el uso de la Big Data, como les dije, empezamos a optimizar los códigos. Y si ustedes se van a buscar en el portal transaccional, por ejemplo, cuando buscan cualquier proceso, se puede tardar fácilmente 10, 15, 20 segundos en buscar un proceso. Aquí yo sencillamente, fíjense cómo, con un código de un proceso, voy a agarrar cualquier proceso, vamos a agarrar este proceso y lo doy a buscar, ya que apareció el proceso. ¿Y qué fue eso? Uso de la Big Data, uso del Business Intelligence, uso de la data general, de toda esa gran data que tenemos, para saber cómo eficientizar el código y los sistemas de busca. Y esto es solamente una parte de lo que estamos viendo. Bueno, si aquí nosotros vamos un poco más y nos vamos a datos abiertos, ya entrando a lo que es los sistemas de Power BI Business Intelligence, y nos vamos a la parte de visualizaciones, tenemos un sinnúmero importante de dashboard que hemos ido generando para la toma de decisiones y que tengan mucha información suculenta realmente para tomar decisiones. Vamos a entrar. Ustedes después pueden acceder a la página de datos abiertos de la GCP y pueden ver mucha de esta información. Yo voy a ir por la parte, digamos, superficial y abrirle ese, como digamos, dar esa pequeña cosquillita para que ustedes sigan investigando. Pero vamos a meter en el reporte estadístico de procesos de compra. Si nos metemos en este reporte, y mientras que carga, nos damos cuenta, por ejemplo, que este sistema nos da toda la información de lo que ha transado el Estado Dominicano en general, histórico, pero también podemos verlo en la gestión actual. Y fíjense que estos son todos los procesos que ha gestionado el Estado Dominicano en la gestión actual, ¿ok? Desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha. Y aquí podemos, tenemos un sinnúmero de filtros que lo que usan Power BI o usan cualquier, también hay otras herramientas, pero sobre todo Power BI que es la más conocida de Microsoft, pero está Tableau también que también se usa. Nos damos cuenta que todas estas herramientas tienen filtros, y estos filtros son muy importantes para la gestión de los datos. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que contrario a lo que la gente piensa, la mayor cantidad de procesos, no de monto, de procesos que hace el Estado Dominicano están concentrados en compras por debajo del umbral y las compras menores, que son las compras más rápidas que mantienen operativos el sistema. Eso quiere decir ahí aproximadamente 59, 69, 69, 89, casi 90% de las compras se concentran solamente en esas dos modalidades, los procesos. Sin embargo, fíjense cómo la data nos da otra información muy relevante. El 54, 64, 34, como 82% de los procesos de compra, realmente del monto contratado, se concentran en lo que son las licitaciones públicas y los procesos de sesión, lo que tiene todo sentido, porque para tú gastar mucho dinero tienes que hacerlo a través de procesos competitivos. El sistema te lo obliga a que tú lo hagas. Entonces, fíjense que a veces en los medios de comunicación, miren cómo la data es tan importante, en los medios de comunicación se dice, no, porque hay un sinnúmero importante de procesos de compra que se gestionan a través del portal nacional y que se gasta, la mayor cantidad del gasto viene de compras menores y compras por debajo del umbral. Si nos vamos a la data, sencillamente lo que nos dice la data, fíjense que el 5.3 y el 1.5 da 6, 7% de los procesos de compra, del monto que se gasta, son realmente en la mayor cantidad de procesos. El 7% del monto que se gasta total, o sea, de estos 703 mil millones que se han adjudicado en esta gestión, apenas han sido en compras menores y compras por debajo del umbral. La mayoría ha sido a través de licitaciones y procesos de sección y comparaciones de precios, o sea, los procesos competitivos. Y así como vemos esto, también podemos tener información que nos permite entender cómo están transando las unidades de compra. Por ejemplo, los tiempos de gestión. Aquí podemos ver lo que son las comparaciones de tiempos promedio de la gestión. Anteriormente, el Estado Dominicano se tardaba aproximadamente 142 días en hacer una licitación. Actualmente, yo puedo decir que el Estado Dominicano, en las licitaciones públicas nacionales, se tarda 73 días. O sea, digamos, la mitad del tiempo se tarda en gestionar. Pero también la Big Data o la gran información y el uso del Power BI nos da otra información importante. Si yo quisiera saber dónde están los cuellos de botellas de alguna institución para transar. O sea, por qué me estoy tratando tanto y a dónde puedo mejorar. También, con la importante cantidad de datos, fíjense cómo yo puedo sectorizar por modalidad de compra y por etapa. Llegamos a ver. Y fácilmente yo puedo decir aquí que, si agarramos, vamos a agarrar aquí el Acuario Nacional. Los datos de la Acuario Nacional, yo quiero ver en compras menores, yo puedo ver las etapas y cuánto se tardan en etapas y dónde están esos cuellos de botellas, dónde se están tardando más tiempo. Y esto es muy importante porque esto es lo que nos da lo que se llama la Big Data y el Business Intelligence nos da esta información. Es saber explotar, es tener un poquitico de conocimiento en cómo se hace y tener creatividad a ver cómo lo queremos ver. Esto es por el lado de lo que hablamos del tema de proceso. Hay otros dashboards, aquí ustedes van a poder ver muchísimos. A mí me gusta mucho mostrar el catálogo, dónde está, sistema, registro de proveedores del Estado. Aquí podemos ver la evolución completa del registro de proveedores del Estado. Y hay algo que quisiera mostrarles para que ustedes vean cómo se puede interpretar la información. Y vamos a regresar un poco atrás y vamos a ver esta parte aquí de contrato adjudicado. ¿Por qué? Porque aquí con el uso del Business Intelligence y del Power BI, miren cómo nos vamos a dar cuenta de una deficiencia que hay y que tenemos que explotar dentro del Estado Dominicano. Yo voy a poner aquí para la gestión actual, lo que se ha transado, perfecto. Y vamos a irnos a este pequeño mapa que está por aquí. Miren cómo es la distribución del monto adjudicado alrededor de las provincias en la República Dominicana. Fíjense que obviamente el Distrito Nacional es la que más concentra, concentra el 58% prácticamente de lo que se ha adjudicado. Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y otras provincias. Pero fíjense que donde se pone más claro son en las provincias, digamos, del noreste y en las provincias que están sobre todas las zonas sur. Y fíjense esto, donde hay una correlación, que ustedes después lo pueden cruzar en información y todo eso. Fíjense cómo aquí es donde menos se ha adjudicado. En las provincias de Bajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Donde menos se ha centrado, digamos, las adjudicaciones de los procesos de compra. Puede ser por pocas unidades de compra, porque solamente transan ahí las alcaldías, los gobiernos locales, etc. Y fíjense, acuérdense de este punto. Ahora, si nos vamos a el registro de proveedor del Estado, un análisis rápido nos hace dar cuenta de esto. En la gestión actual, miren cómo. Vamos a ver, gestión. Ok. Fíjense cómo las provincias donde hay. Ya va, un momento, que creo que aquí hay una situación. O sea, las provincias donde hay menos proveedores registrados es donde está más claro. Obvio, hay otras provincias, porque estamos viendo el registro de proveedores. Pero fíjense cómo hay aquí baja cantidad de proveedores registrados. Ok. En este caso, vamos a quitar la gestión. Y hay pocas cantidades de proveedores registrados en esta provincia. Obviamente, si hay poca cantidad de proveedores registrados, las adjudicaciones van a ser pocas en esas provincias también. Y así podemos seguir viendo muchísimo tipo de información. Podemos ver aquí también los sectores productivos, cómo están trazando los sectores productivos, el histórico de proveedores inhabilitados como tablas. Vamos a ver mucha más información de esto. Vamos a volver aquí ahora a la presentación. Y vamos a irnos a ver el sistema del catálogo de bienes y servicios. Como les dije, Power BI tiene una ventaja, y el uso del business intelligence tiene una ventaja, que solamente muchas veces nos enfocamos en gráficas, 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 gráficas. Sin embargo, pensando un poco fuera de caja, nosotros desarrollamos un sistema que permite consultar cuáles son los códigos, los ítems de compra, pero haciéndolo a través de Power BI, sin tener que recurrir a un programador que nos haga un software o un aplicativo web para esto. Fíjense que el catálogo de bienes y servicios, si nos vamos aquí, lo tenemos aquí también, aunque yo creo que ya lo tenía por aquí abierto, pero bueno. El sistema del catálogo de bienes y servicios, fíjense que esto es un sistema de filtros, sencillamente. Aquí no hay nada de programación. Aquí lo que hay es sistema de filtros y cálculo, más nada. Saber usar las variables calculadas, saber usar filtros, saber usar las medidas DATS. Eso es lo que hay aquí, nada más. Aquí fíjense que si yo pongo aquí que estoy buscando gatos, me da la información del segmento, la familia, la clase, la cuenta presupuestaria y una definición exacta, ajustada a sinónimos de lo que es esto que yo estoy... Y el código. ¿Y por qué importa el código? Porque aquí en el Estado Dominicano existe un problema de tipificación de los códigos de compra para validar correctamente el gasto del Estado Dominicano. Inclusive yo no voy a decir la unidad de compra, pero sí voy a decir el caso, un caso muy jocoso. Un día estábamos viendo que había una institución que no tiene nada que ver con cuestiones animales y tenía pollos vivos como tipificado, como compra, que estaba comprando pollos vivos. Y yo pienso en la institución y pensaba en la institución, bueno, a menos que ellos tengan un gallinero vertical arriba en el techo, no tiene razón de tener pollos vivos. Pues resulta que cuando indagamos y hablamos con la unidad de compra era que ellos habían usado el código de pollos vivos, pero realmente lo que ellos estaban comprando era el filé de pollo, porque ellos tenían un comedor interno, era el filé de pollo. Y entonces por esto lo habían tipificado incorrectamente y obviamente el pollo vivo es más económico que el filé de pollo. Entonces para que ustedes vean cómo se genera una distorsión al no usar los códigos correctamente y esta herramienta permite o ayuda a que se puedan usar correctamente estos códigos. Y todo esto fue hecho con Power BI. Aquí podemos seguir y vemos que tenemos el sistema de información de precios del mercado público. Una cuestión muy importante y la ventaja que tiene también el Power BI y el uso de la inteligencia de negocios es cómo resume la información o cómo trae la información. El sistema de precios, el Power BI tiene una ventaja que se puede mezclar con muchas cosas. Y nosotros dentro de la DGCP tenemos una política de uso de inteligencia artificial y desarrollamos varias inteligencias artificiales. Tenemos inteligencia artificial para el catálogo de bienes y servicios, para búsqueda inteligente, que eso está a través de LisiCompra. Tenemos inteligencia artificial para el análisis documental de pliego de condiciones, también se está usando. Y este es muy particular porque este es un doble, este es una doble inteligencia artificial, el sistema de precios. Usa una inteligencia artificial de machine learning, de aprendizaje, pero al mismo tiempo también usa un sistema de inteligencia artificial de lenguaje de procesamiento natural. ¿Cómo usar CHGPT? Y esto fue creado en lo interno de la DGCP, estas dos inteligencias. Adelante Luis, tienes la mano levantada. Sí, para también tener la interacción con nuestro público, tenemos dos preguntas. Una pregunta a Carlos Félix, si cuando uno busca un proveedor, cuando uno busca un proveedor, el cual está representado por su RP, si el sistema me dice en qué año fue fundado ese proveedor y la empresa. Y la siguiente pregunta que nos hace Juliana Sánchez es, en base a los procesos de compras, se han implementado medidas para mejorar la distribución equitativa de contratos en las zonas fronterizas, que según el mapa de pobreza de MP, son sectores priorizados con el fin de fomentar el crecimiento de esos sectores. Entonces, si te parece, vamos con la pregunta de Carlos y luego Juliana. Perfecto. La primera pregunta. Sí, se pueden indagar esas informaciones tanto por el sistema este que le mostré de proveedores. Al final, la última hoja te da información del proveedor y te permite, si mi memoria no me falla, hasta descargar, creo, el registro del proveedor del Estado. De toda manera, si no lo puedes hacer por ahí, lo puedes hacer a través de Lease y Compras, buscándolo en Lease y Compras en Telegram. O sea, si vas a la aplicación de Telegram o si tienes Telegram, como si estuviera buscando una persona, colocas Lease y Compras, y ahí te permite acceder a todo el histórico del registro del proveedor del Estado y te permite también acceder particularmente a un registro. En la primera opción te parece Proveedores, buscas la opción de RP o RNC, pones el número y te da toda la información histórica del proveedor y te permite descargar el registro del proveedor del Estado también. Y con respecto a la segunda pregunta, interesantísima pregunta porque lo vimos reflejado en el dashboard, los dos dashboards que le mostré, contratos y proveedores. Y fíjense algo. Es un tema que es complicado de llevar, aunque es una política y nosotros tenemos un departamento de fomento del mercado público que se encarga de viajar a esas provincias y de buscar esos proveedores que se vayan insertando. Pero esto va de la mano mucho con la formalidad laboral. Y hay que recordar que todavía en República Dominicana hay mucha informalidad laboral. Muy poco registro a veces de empresas que están funcionales y funcionan perfectamente en el, digamos, en el Estado, pero no están registrados. Y eso hace que sea informal o que no se puedan registrar como proveedoras del Estado. Ahora, nosotros sí hemos diseñado una serie de políticas, inclusive una muy buena política que tengo que aplaudir es la que está usando el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que está regionalizando la adquisición de las comidas escolares, los almuerzos escolares. Ellos están regionalizándolo. Anteriormente se hacía un gran proceso de compra donde participaban de todas las provincias y casi siempre eran adjudicadas las del Distrito Nacional o Santo Domingo, lo cual generaba problemas de logística y todo esto. Y actualmente se están haciendo es regionalizar. Eso quiere decir que la adquisición, las comidas que se están haciendo, que se quieren hacer los almuerzos escolares, que se quieren hacer en la provincia de Dajabón, se le otorga a proveedores de Dajabón. Los que son de Puerto Plata a proveedores de Puerto Plata. Y eso busca regionalizar. Y nosotros estamos fomentando a la DGCP también este fomento a la regionalización de las compras públicas, que se va a poder mejorar también cuando ya se lance el nuevo sistema electrónico que se llama Eficompras, que se va a lanzar, si Dios quiere, en este año. Adelante, Luis. Sí, Carlos, dando seguimiento a tu respuesta y a lo que plantea Juliana, uno de los temas que vi durante la investigación de los obstáculos que tienen los proveedores del Estado al registrarse fue también el tema del registro con las entidades bancarias. O sea, de que tienen que estar registrados con el RNC, que eso obviamente lo trabaja las instituciones del gobierno, pero el número de cuentas de la entidad. Entonces, ahí vemos que no es solamente un papel de lo que debe de jugar el sector público, como en este caso la DGCP, para proveer la accesibilidad, sino también el sector privado. ¿En ese sentido la DGCP ha trabajado con el sector privado para seguir promoviendo la inclusión o es algo que realmente está fuera del alcance? Realmente, hemos empezado a hacer algunos acercamientos, sobre todo con la parte de buscar la manera de, sobre todo a las MIPINES, puedan tener algún tipo de beneficio o pago anticipado y que eso quede como un crédito con el Estado y que el Estado se encargue con las entidades bancarias. Es un trabajo que se está haciendo, pero con la parte, digamos, de que las empresas puedan formalizarse a nivel de tener cuentas bancarias, no es una competencia de la DGCP, ya es una competencia más de la superintendencia de bancos, de otras entidades o de otros entes gubernamentales. Sin embargo, sí sé que se está buscando la manera, se busca la manera de poder hacerlo, pero ese es un escollo, digamos, que tienen algunas empresas, el poder registrar cuentas y para ser proveedor de Estado tienes que tener una cuenta registrada obligatoriamente, no puedes hacerlo sin una cuenta registrada. Entonces, eso limita un poco también esa parte. Entonces, vamos a continuar. Entonces, como les dije, este sistema de precios, ¿por qué? ¿Por qué quiero mostrarle este sistema de precios? ¿Por qué? Déjame ver por aquí. Déjame ver por aquí. El sistema de precios, como les dije, maneja inteligencia artificial, que es algo que no es, en el Estado Dominicano, no está muy extendido, pero ya nosotros lo llegamos a implementar. Y con las dos inteligencias artificiales, logramos corregir, y fíjense cómo es tan importante la interacción de conocer el dato, conocer la big data, conocer la información que tiene, saber cómo trabajar y ver cuáles son sus defectos y cómo corregirlo, y al mismo tiempo después poder plasmar esto a través de la inteligencia de negocios. Nosotros, el gran problema de tipificación, ¿se acuerdan que les comenté anteriormente? Que teníamos que se tipificaba incorrectamente y entonces eso distorsionaba. Imagínense que ustedes están comprando y se han visto, tenemos casos ahí representados que ponen que están comprando papel y lo ponen en litro. ¿Cómo tú compras litro de papel? Imposible, ¿no? Ni la pulpa de papel se vende por litro. Entonces, esos errores nosotros los corregimos con inteligencia artificial. Vemos, indexamos y hacemos lematización y una serie de aspectos que manejamos en inteligencia artificial para ver si están correctamente tipificados usando el lenguaje de procesamiento natural también interpretamos lo que quiso describir la persona y como sabemos que de mil, qué sé yo, el 50% está mal tipificado por poner un ejemplo, pues entonces tomamos el otro 50% que sí está correctamente tipificado y que lo determinamos a través de inteligencia artificial como correcto y entonces en vez de usar una muestra, en vez de usar el campo o el universo completo usamos muestras y las muestras nos da precisión con un cierto nivel grado de error, ¿no? Obviamente, como todo análisis estadístico. Entonces, ya que tenemos toda esa información a través de inteligencia artificial y en base de datos, traemos esta información a través del sistema de Business Intelligence de Power BI que tenemos y esto se lo ofrecemos a las instituciones para que ellos sepan cuál es el precio medio, cuál es el precio máximo, el precio mínimo a lo que están comprando determinado producto. Si yo quiero ver quién, cuáles son las instituciones, cómo es la distribución de esas adjudicaciones o una distribución regional de esa adjudicación. Y aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a buscar aquí, y a mí me gusta siempre buscar algo práctico, agua. Si buscamos agua, vamos a esperar. Agua, 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 vamos a buscar bandejas de agua, pipotes. Vamos a buscar aquí agua para batería. Aquí tengo pocas muestras, vamos a buscar algo que tenga más muestras porque quiero buscar algo que tenga más muestras. Vamos a buscar los mismos folders. ¿Pero está grabando? No. Los mismos folders, fíjense. Tenemos 873 contratos de compra de folders a través de 257 proveedores diferentes en unidades de medida de caja. También podemos buscarlo por unidad de medida o por modalidad. Y esto aquí ya hace lo que es la dispersión o la campana de Gauss, la dispersión de los precios. Fíjense cómo se van moviendo los precios. En amarillo claro son los precios menores en torno al precio promedio. Disculpen, el verde, el verde, van a pensar que soy daltónico aquí. El verde claro es lo que es los precios que están por debajo del precio promedio. En torno al precio promedio es el verde oscuro y el rojo es que está por arriba del precio promedio. Y aquí vemos toda esta información de cómo está comprando el estado. Vemos que el precio promedio es de 404.55. Ese es el precio promedio en lo que compra los Folder el estado dominicano en los últimos dos años. ¿Por qué los últimos dos años? Por una razón muy sencilla. Hay inflación. Si ponemos datos del 2018 que empezó el portal transaccional, pues no es lo mismo comprar una caja de Folder en 2018 que en 2024. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, como hay metas inflacionarias a nivel del estado dominicano, a nivel del banco central, tomamos en cuenta que la inflación en la República Dominicana es medianamente o es estable, menos del 5%, y tomamos los datos de los dos últimos años. Y a través de este mismo sistema de Power BI limitamos las muestras. Eso quiere decir que aquí estamos viendo solamente las muestras. Esos 873 contratos son las muestras que van desde el 8 de junio del 2024 a dos años atrás. O sea, hasta el 8 de junio del 2022. Y así se va moviendo y todo esto es delimitado a través del Power BI. Otra parte importante. Bueno, vemos aquí cómo son las distribuciones, cómo se han comparado estas compras a nivel de por año. ¿Verdad? Podemos verificar a quién se le ha comprado y en qué precio quién lo ha comprado más caro y quién lo ha comprado más barato. ¿Verdad? Y, inclusive, podemos ver un poco más abajo aquí. Sí, podemos ver aquí cómo la distribución de esto por proveedor, ¿verdad? Fíjense cómo va cambiando cuando va aumentando el precio o la distribución regional. Si yo quiero saber, mira, en el Cibao Norte ¿quiénes son los que venden esto? Ah, bueno, en Santiago hay 10 proveedores, en España hay 3 y en Puerto Plata hay 2. ¿Y quiénes fueron los de Puerto Plata? Bueno, dicen no especificado y yo estoy aquí viendo limitando quiénes son los que aparezcan aquí. Fíjense, fue eso. en PapelArte, SRL y debe estar otro por aquí. Aquí estamos. Y librería y papelería Ripoll en Puerto Plata son los que la han vendido en esa zona. Papel en los últimos dos años. Folder, caja de folder en los últimos dos años. Fíjense cómo la inteligencia del negocio me da todo ese tipo de información. Carlos, dos preguntas con relación a este tema. Primera pregunta, ¿el sistema de información de precio del mercado público es de acceso público? Esa es primera pregunta y la segunda pregunta yo a encarnación. Este tipo de análisis de datos con relación a los precios también se utiliza a la hora de que las empresas prefieren traer sus artículos desde el exterior. en este caso hay muchas variables como las divisas y los descuentos. Perfecto. Aquí solamente vamos a empezar por esta última y respondo a la primera. Sobre esta última, aquí solamente vemos el precio final que pone el proveedor. Indiferentemente de si lo trajo de afuera o lo hizo a lo interno o fabricación interna. Ahora, lo que sí es que la Dirección General de Contraciones Públicas a través también con el Ministerio de Industria de Comercio y MIPIMES tiene una política que es de se llama el Decreto 3122 para la compra a proveedores de a los proveedores MIPIMES de producción nacional. ¿No? Y ese decreto 3122 lo que hace es que prioriza la adjudicación en determinados rubros y aspectos específicos a los proveedores de a los proveedores MIPIMES que fabrican aquí en el país. ¿Ok? Entonces, obviamente, dependiendo, eso debe tener un impacto económico en lo que pasa es que esto es una política relativamente nueva, debe tener un año, dos años máximo y todavía no hay lo suficiente data como para tener un buen análisis realmente si hay un factor diferencial. ¿No? Pero, en el futuro lo vamos a tener. Sobre la segunda pregunta, muy importante, por ahora no está público, pero eso va a ser hasta finales de este mes máximo principios del próximo mes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un nuevo sistema, también lo estamos haciendo a través de Power BI y creo que a Luis le será interesante de esto mostrarlo más adelante, después yo se lo explicaré a él y él se los mostrará a ustedes, un sistema que es el sistema Sistema Nacional de Análisis de Estudios de Mercado. Perdón, de Estudios de Mercado. ¿Y qué es este sistema? Bueno, es un sistema que estamos desarrollando donde tenemos múltiples variables, múltiples informaciones que nos permiten determinar o le permitirán a las unidades de compra y a los proveedores conocer el mercado, entender el mercado y saber quiénes adjudican más, quiénes adjudican menos, cuál es la concentración, digamos, de la adjudicación, pero también dónde están ubicados georreferencialmente cada proveedor, cada, 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 por rubro inclusive, o sea, yo quiero saber quién vende folder en Dajabón, yo voy a saber quién es y a dónde está ubicado por georreferencia, exacta, y también me va a permitir tener acceso a estos precios, al sistema de precios, que lo vamos a, ya ahí sí sería público, tener acceso al sistema de precios y relacionarlo con esos proveedores, o sea, es un sistema mucho más amplio y todo esto lo estamos haciendo por, por Power BI también, Denzel Rodríguez, creo que tiene una pregunta, pero Denzel, escríbela porfa, porque acuérdate que no está habilitado la consulta, consulta para ti, Carlos, cómo, cómo vas de tiempo, si prefieres que te vaya pasando las preguntas relacionadas o prefieres que esperemos al final, tengo dos preguntas más, no, vamos a darle, vamos a pasar las preguntas a la vez, ya nos faltan tampoco, perfecto, pregunta Dorca Pineda, si es posible medir si el porcentaje de compras a las MIPIMES o PIMES se esté cumpliendo. Sí, de hecho lo podemos ver, si queremos, lo podemos ver ahorita si ustedes quieren, se los puedo mostrar, vamos a buscarlo aquí rápido, aquí mismo. Perfecto, en lo que vas buscando eso, voy preguntando, bueno, primero, Freddy Mesa dice, qué nivel, o sea, se muestra muy sorprendido del nivel de tecnicidad y de avance que tenemos acá, y Juliana Sánchez dice, la DGCP dispone de un catálogo de precios para bienes y servicios que indique un rango razonable de precios para las compras o los precios se determinan según las ofertas del mercado. Por favor, vamos con la primera pregunta y ya luego comenta. Dale, fíjate, en el dashboard que le mostré al principio, el de, primero vimos procesos, después contratos, eso está todo en datos abiertos, inclusive, por LISICOMPRA, a través del chatbot que nosotros diseñamos que también tiene inteligencia artificial, pueden consultar todos estos datos, también les recomiendo que busquen LISICOMPRA en Telegram, es muy, muy buena, realmente. Fíjense que aquí vemos el cumplimiento de la cuota MIPIMES en lo que va de gestión, fíjense que para las MIPIMES mujeres el rango es que al menos el 5% de los fondos de todas las instituciones deben ir destinados a la MIPIMES, en general, en el global de todas las instituciones, nosotros en esta gestión se está cumpliendo con el 8.72%, eso quiere decir que estamos por arriba del rango del 5% en la adjudicación a MIPIMES mujeres y en la adjudicación a MIPIMES general que es un 20%, la ley establece que el 20% de las compras públicas se incluye ya el 5% de las MIPIMES mujeres, el 20% de las compras públicas de los montos que se adjudican debe ir destinado a las MIPIMES, nosotros tenemos el 30.77% del 20%, o sea, estamos 10.77% por arriba de la meta que establece la ley e inclusive para el nuevo proyecto de ley lo estamos aumentando esto a que no sea un 20% el mínimo sino que sea un 30% y que no sea un 5% sino que sea un 10% el de las MIPIMES mujeres. Con respecto al tema que me preguntaron, sí, este sistema de precios básicamente está ajustado a las ofertas y al dato o a la información que suministramos a través del portal transaccional. Como tal, no tenemos un sistema que nos permita analizar bueno, por ahora, un sistema que nos permita analizar los precios de mercado afuera exceptuando que ahora mismo tenemos una interoperabilidad que estamos que acabamos de terminar con se me fue el nombre Luis, ayúdame el nombre de la institución que maneja aquí la parte de precios ¿Procompetencia? No, 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 no es Procompetencia. Wow, se me fue el nombre de la institución, de verdad, discúlpeme. Proconsumidor. Proconsumidor, creo que es. No, Proconsumidor. No, no, no. Bueno, es dependencia del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ok. Creo que sí es Proconsumidor, algo así. Esa, 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 tenemos una interoperabilidad con ellos que ya hacen levantamiento de mercado y eso se va a cruzar con la información del sistema de precios y te va a decir, bueno, mira, el Estado está comprando a 10 pesos el plátano, pero en el mercado, afuera, en la calle, el plátano está en 5 pesos. Y también tenemos integración de precios con, estamos terminando también esa integración con el Ministerio de Agricultura que maneja los precios directamente en el campo, directamente desde el, desde el proveedor o del proveedor inicial, pues el que siembra, digamos. Vamos a seguir entonces con la presentación para, para tomarnos el tiempo que teníamos. Tenemos un sistema de gestión de monitoreo, esto es algo que voy a hacer rápido aquí, que es básicamente, nosotros desarrollamos un sistema de gestión de monitoreo que nos permite eficientizar los procesos de compra que nosotros vamos indagando en el estado que vamos analizando a nivel del monitoreo preventivo. Y a todo esto le generamos un dashboard que nos permite también, no se los conecto porque está en mantenimiento, pero nos permite conocer quiénes son más eficientes al analizar los procesos, al analizar los procesos de compra a lo interno de la EGCP. cuáles son los tiempos que se tardan, las cargas de trabajo, la cantidad de evoluciones, el tipo de observaciones que se le hace y después tener incidencia directa sobre las unidades de compra y decirle, mira, recurrentemente, mira, de los 10 informes que te he mandado en el año que te he revisado de tu proceso de compra, en el 60, 70, 80% tienes esta observación, tienes que trabajar en esta observación y eso también lo hicimos a través de Business Intelligence. Tenemos el sistema de ejecución financiera, la EGCP, que este otro dashboard, esto lo hizo el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Institución, donde esta herramienta lo que sirve es para ver cómo va la ejecución monetaria, la ejecución económica del presupuesto de la institución. Esto se lo voy a mostrar rápidamente porque no me voy a quedar aquí mucho tiempo para no tomar. Quiero mostrarles otra cosa que también es muy relevante. Y fíjense que este sistema nos permite ver cuánto tenemos de presupuesto por unidad de compra dentro de la institución o por unidad ejecutora, conocer cómo van esos trámites, cuál es el estatus. Es como para llevar un registro del procedimiento de compra y también nos sirve como una especie de registro de inventario para saber dónde están, lo que tenemos, cómo lo hemos comprado y cuándo lo hemos comprado y si vamos ajustado a la ejecución presupuestaria que da el Estado Dominicano. Fecha de trimestre, trimestre de requerimiento, datos generales del proceso. Ya para finalizar dentro de las herramientas, quiero presentarles el sistema integral de monitoreo y análisis de datos, que es una herramienta de Business Intelligence que permite en un solo repositorio consultar toda la DGCP. Y aquí yo voy a tomar unos cinco minutos para explicar lo siguiente. A veces nos quedamos, como les dije en un principio, con solamente lo que vemos o lo que vemos que hacemos. Vemos dashboard, vemos datos, vemos unas gráficas y eso. Si yo les digo que nosotros desarrollamos todo este sistema completo, que es el sistema más usado en la Dirección General de Contrataciones Públicas, todo el sistema más usado en las Direcciones de Contrataciones Públicas, lo hicimos con Power BI, ¿ustedes me creerían? Fíjense lo siguiente. Cuando iniciamos en la gestión para el 16 de agosto del 2020, para yo conocer de un procedimiento de compra había dos maneras. O me iba y buscaba uno a uno dentro del portal transaccional un proceso por cada proceso por proceso y bajar la información y copiarla y pegarla. O tenía que recurrir a un programador o a un especialista en base de datos para que a través de programación por Python o por cualquier lenguaje de programación, SQL, en el caso de la base de datos y todo eso, me buscara cinco procesos de compra y me diera la información que yo quiera, ni siquiera estandarizada, sino general. Cuando llegamos a eso, dije, esto es imposible porque imagínate la cantidad de procesos, cómo hacen para entrar a los procesos. Desarrollamos una herramienta web 1.0, digamos, que duró bien un año, año y medio, no funcionó para iniciar, pero que no nos daba y que tenía muchos problemas por la consulta de base de datos. Esa herramienta por algunas situaciones particulares desapareció, no pudo funcionar más y nos quedamos sin nada. Y ahí en ese punto, con mis compañeros de trabajo en ciencia de los datos, dijimos, bueno, pero ven acá, un sistema, nosotros necesitamos programar para esto, nosotros necesitamos tener acceso a base de datos que ya tenemos todas las bases de datos y necesitamos un sistema de filtro, que es lo que hacía el sistema web, pues diseñamos este sistema que es el sistema integral de monitoreo de datos. Cualquiera lo vea así, que no conozca de Power BI en el David Intel y piense que esto es un software que se diseñó y esto sencillamente es un Power BI general que tiene todas las bases de datos de la institución y yo puedo aquí dándole a cualquier botón como cualquier Power BI que yo pueda automatizar, yo puedo darle aquí y puedo acceder a la totalidad de todo el registro de proveedores de estado con proveedores y accionistas y yo puedo buscar a través de los diversos filtros un proveedor, quiénes son sus accionistas, cuáles son sus cédulas, sus nombres, toda la información. Puedo entrar al registro histórico de proveedores y puedo tener un conglomerado general del registro histórico de proveedores como han transado con el estado dominicano y descargar el RP desde aquí y también buscar por todos estos filtros. Puedo tener todas las actividades, tengo todas las actividades o los proveedores por grupo y actividad comercial. Si yo quisiera buscar aquí un rubro en específico, yo pongo aditivos, hay 964 proveedores registrados en el estado dominicano que tienen el rubro de aditivos y yo puedo tener toda la información. También pudiera, si yo quisiera, buscar la consulta de proveedores y aquí yo obtengo los 459.245 procesos que se han realizado a través del portal transaccional. Todos. Y miren toda la información que yo tengo. Desde unidad de compra, código de proceso, modelo de edad, tipo de sección, carátula, estado del proceso, monto estimado, fecha de publicación, fecha de enmienda, toda la información. Inclusive, si yo doy clic al final, él me manda ese proceso dentro del portal transaccional y tengo un sinnúmero de filtros que yo puedo también utilizar. El histórico de procesos, distribución, qué días se están gestionando más procesos, qué días se están gestionando menos procesos. Todo eso lo puedo poner a nivel de calendario también. La consulta contratos, aquí tenemos más de un millón 163 mil procesos, contratos que se han gestionado en el Estado Dominicano desde el año 2005. Todo eso está registrado aquí en el sistema y puedo acceder a esos procesos y esos contratos. Y un sinnúmero de informaciones, pero miren esto. Este es uno de los que me hace sentir más orgulloso. ¿Por qué? Porque aquí, usando Power BI y usando las bases de datos, nosotros cruzamos y tenemos alerta de los proveedores y podemos saber las ofertas que presentan casos de posible colusión o proveedores relacionados. Eso quiere decir que si tú, proveedor Carlos Romero, supongamos, vamos a pensar esto, Carlos Romero, tengo una, tengo una, tengo una empresa y estoy asociado también con Luis en otra empresa y dijimos, bueno, vamos a participar en el mismo proceso de compra, tú con la empresa que está en un lado, Luis, y yo con la otra empresa y estamos asociados por cédula de identidad o por socio o teléfono de contacto de algún tipo. El sistema automáticamente me cruza la información y me dice, hey, en ese procedimiento de compra hay dos proveedores que están relacionados. De hecho, fíjense el resumen general. Me dice, hay 65,201 procesos o proveedores relacionados o casos de proveedores relacionados de los cuales 21,000 han sido por accionistas en común, 53 han sido por una cuenta en común, o sea, cuenta de beneficiario final, 41,253 han sido porque tienen el mismo teléfono de contacto registrado y por múltiples relaciones, una o más, la han hecho 2,164 de las relaciones anteriores y estamos trabajando también para incluir relaciones de dirección y esto nos permite darle información a nosotros para tomar decisiones y saber si un proveedor puede estar haciendo casos de posibles colusión, pero sobre todo le da información a pro competencia para conocer si existe una verdadera competitividad en el proceso de compra y si no hay colusión para interferir en el sistema o vulnerar el sistema de compra o vulnerar el procedimiento de compra y favorecer a un proveedor sobre vos. Imagínense lo importante y todo esto se hizo con Power BI, señores, esto no se hizo con más nada. Power BI aquí podemos tener un número más inclusive el sistema de alerta preventiva y reactiva me da información de los correos que se van enviando todos estos son los correos enviados y puedo ver las alertas que se generan a través del sistema de alerta preventiva y reactiva y acceder al sistema directamente. Entonces ya para finalizar y fíjense que disculpen este punto es muy importante pensar fuera de la caja señores este yo creo que es el mayor aprendizaje que yo le puedo dejar de piensen fuera de la caja vean analicen tómense un tiempo tómense un café tómense un refresco lo que ustedes quieran pero analicen lo que necesitan que posiblemente en Power BI o en cualquier herramienta de business internet existe a veces no necesitamos tener que tirar códigos para esto sino a veces muchas veces lo que necesitamos es tener un poquitico de creatividad para ver que es lo que se necesita , finalizo mi presentación con estas lecciones aprendidas uno como les dije las herramientas de business internet hoy en día son cruciales son herramientas cruciales eficientes para la toma de decisiones objetivas sin estos señores no vamos a avanzar para ningún lado empresas donde usted vaya y no tenga aplicado esto es una empresa que no va a trascender en el futuro aporta información trascendental y poderosa para el caso de las contrataciones públicas sobre todo para ofrecer transparencia eficiencia control y veeduría ciudadana todo esto es disponible todo esto es público señores no lo tenemos ahí por decir que tenemos datos afuera sino para que más ojos puedan vigilar el sistema de compra es primordial para crear estrategias de planificación eficaces permite determinar puntos de ineficiencia como les mostré los tiempos de gestión donde están los cuellos de botella todo esto ofrece características de adaptabilidad y análisis de mercado casi instantáneas solamente con saber cruzar las variables que ustedes necesitan tienen información inmediata y como les dije son herramientas sumamente adaptables y que pensando fuera de caja pueden ofrecer múltiples sistemas integrales de información sin tener una línea de código bueno esta fue mi presentación espero les haya sido enriquecedora para ustedes vamos con la parte de preguntas y nada estamos siempre a disposición en la dirección y mi persona y bueno a través de Luis para ofrecer cualquier tipo de ayuda iniciativa que permita que en el Estado Dominicano y que en República Dominicana se conozca estos criterios señores en República Dominicana hay mucho talento en República Dominicana hay un talento buenísimo para muchas cosas que no se está dando a conocer que no nos estamos que no se está viralizando viralizamos otras cosas que no son tan importantes como esta aquí hay talento señores podemos aprovechar eso así que muchísimas gracias y estamos a la hora muchísimas gracias Carlos la verdad que ha llenado las expectativas y más de lo que de lo que esperábamos los temas que has tocado aquí antes de pasar con las preguntas que han ido haciendo en el chat brevemente da un segundito porque estoy tomando notas de algunos de los aspectos que tú que tú mencionabas al inicio decía Carlos chicos chicas que nos escuchan los datos son lo más relevante para la toma de decisiones no hay la necesidad lo decía Carlos al inicio de por qué dejarle todo al empirismo decía Carlos también la necesidad de pensar fuera de la caja en inglés out of the box y realmente importantísimo lo que tú mencionas Carlos para los profesionales que nos están escuchando y también para los jóvenes estudiantes que están en línea súper breve yo creo que va a dar para tres preguntas mientras tanto les compartí el link de la evaluación de la charla y también les puse que los que deseen pueden agregar al final acá su correo y le vamos a mandar la presentación pregunta por acá Luis disculpa quiero decir es Inespre correcto Freddy Mesa me dio el nombre de la institución Inespre no por competencia es correcto muchísimas gracias muchísimas gracias tengo acá que no quiero que se me pase esta pregunta no es técnica cómo trabajar cómo ser empleado o cómo ser parte del equipo de la DGCP y de la inteligencia de negocio DGCP o cualquier otra institución del estado bueno lo primero es si tienen una base de litra eso es excelente eso es ya automáticamente ya eso nos da nosotros tenemos varios aspectos y creo que sería interesante Luis que lo abordes con tus alumnos en esa parte que es el tema de que cuando yo le dije que tenemos Innova Compras Innova Compras es un ambiente general pero nosotros tenemos muchos equipos tenemos el equipo que pertene a ciencia de los datos que trabaja conmigo directamente pero también tenemos un equipo de desarrollo que también viene del ITRA y tiene mucha de formación de ahí que es el equipo de desarrollo la DGCP de innovación tenemos un equipo de desarrollo dentro del sistema electrónico de compra y tenemos un equipo de pasantes que sirven de semillero de hecho el muchacho que empezó a trabajar nuevo como te dije en un inicio con nosotros esta semana viene de ese semillero fue pasante hizo una pasantía excelente y decidimos absorberlo en la dirección entonces nosotros tenemos múltiples canales como para poder trabajar en dirección mandar currículum si están interesados pueden hablar con la Dirección General de Contraciones Públicas para el programa de pasantes y allí entonces van trabajando cada tres meses van entrando pasantes nuevos van cambiando van cambiando estos pasantes algunos se quedan otros se van otros consiguen trabajar en otro lado pero les sirve y sobre todo vienen muchos casi todos vienen delitos por no decir todos perfecto voy a hacer dos preguntas y ya para ir cerrando dice acá con respecto a la correcta aplicación de la ley y su reglamento o violación de derechos la DGCP puede a través de la inteligencia artificial o Power BI llevar un monitoreo preventivo de los procesos de compra bueno tengo una buena noticia y sin entrar en política estuvieron en la noticia muy 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 hace hace como tres meses ok esta semana va a salir en la red de la DGCP compras RD van a poder ver un aplata nosotros tenemos digamos un espacio se llama aplatanando las compras y ahí explicamos todo eso y ahí voy a hablar sobre el monitoreo preventivo específico que va a ser muy interesante síganos pero les aclaro les comento nosotros dentro de la DGCP tenemos un monitoreo preventivo y usamos inteligencia artificial y usamos sistema de alerta preventiva y reactiva que es un sistema que tiene más de 25 variables analiza variables cuantitativas y a través de esa información nos dice mira aquí hay posible posible violación a la ley de compra aquí hay posible violación hay proveedores relacionados aquí hay participantes con documentación pero también tenemos un monitoreo manual que es análisis de los procedimientos de compra desde atrás desde los analistas legales digamos también usan inteligencia artificial para análisis documental para determinar si un pliego de condiciones está correcto si está siendo sectorizado si está siendo llevado a a una adjudicación casi directa todo ese tipo de informaciones o alguna violación a la ley es importante recalcar que ustedes no se dan cuenta señores pero esto se los digo porque tengo el dato específico nosotros en el 2023 intervinimos aproximadamente el 46% de los procedimientos de compra casi 50 pero estamos hablando que en el estado dominicano se hacen 66 mil procesos de compras al año somos el quinto país incluyendo los gigantes de brasil colombia argentina y méxico que más procedimientos de compra hacen en sus países y somos estamos en el top 3 de más cantidad de proveedores proveedores del estado registrado ok con esos gigantes estamos hablando de gigantes se hace a veces imposible esas compras pequeñas darle seguimiento pero nosotros llegamos a monitorear en el 2023 casi el 80% el 76% del monto adjudicado a través de más de casi 35 mil correos electrónicos automatizados monitoreos preventivos que se hicieron para llegar y que no y que no afectara eso impactó a casi 267 mil millones de pesos que de lo que se adjudicó o sea el tamaño del impacto que estamos hablando que el año pasado se adjudicaron cerca de 320 mil millones y nosotros impactamos 267 mil millones con el monitoreo preventivo lo que pasa es que no llega a los medios porque obviamente nunca llega a trascender la situación porque nosotros la evitamos sea por cancelación sea por suspensión sea por la acción que sea gracias entonces termino con dos preguntas y ya para qué para dar las palabras de cierre me preguntan por aquí con qué frecuencia se actualizan la base de datos de los dashboards y si alguna si existe alguna forma de exportar esos dashboards o solamente se quedan en la plataforma la base de datos nosotros claro la dirección tiene servicios y la base de datos nosotros tenemos la actualización de esa data es tres veces al día inclusive el easy compra es casi en tiempo real pero estos datos se actualizan tres veces al día o sea que es una información que continuamente está actualizada y se puede los dashboards no se pueden exportar pero si pueden exportar todas las tablas porque aparte de solamente los dashboards también tenemos las tablas que creo que ustedes han trabajado me comentó Luis las tablas que están directamente o tenemos servicios web API que son las 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 APIs de consulta de Open Contracting con los datos estandarizados en el formato internacional y ahí se pueden consultar y esa se actualiza más veces al día creo que como cinco veces al día y pueden extraer la información y pueden tener conexión directa con el sistema gracias Carlos de mi parte como palabra de cierre y luego te voy a dar la palabra para cerrar también yo creo Carlos que uno de los aspectos más importantes de la DGCP y del trabajo que ustedes han desempeñado es la democratización de la data o sea no solamente ustedes como expertos en el área que están realizando y que están mostrando la información y que nosotros la podemos digerir le están dando nos están dando a la ciudadanía a los periodistas a los estudiantes a los expertos a los no expertos que estamos aprendiendo la data cruda para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones y el mismo hecho que tú Carlos y la DGCP haya accedido a compartir con nosotros esos conocimientos es muestra de eso así que muchísimas gracias te invito a que si tienes 20 segundos para que nos dé una palabra de cierre para los estudiantes y para las personas que queremos aprender más sobre ciencia de datos e inteligencia de negocios señores solamente cierro agradeciendo agradeciendo a Luis Luis lo conozco hace tiempo y he trabajado con unas cuestiones de su crecimiento también y me siento orgulloso de verlo crecer en muchos de estos aspectos y sobre todo decirles crean en ustedes hay talento hay capacidades se puede el ITLA tiene una formación excelente y esto no esto me lo están pidiendo que lo diga porque con el ITLA esto lo digo yo porque estoy trabajando con gente de lleno del ITLA tiene formaciones excelentes tiene buenas capacidades a veces no siempre todo tiene que ser ser un ingeniero ser un abogado ser esto a veces la formación técnica y más en estos tiempos son necesarias para para ese desarrollo de habilidades tanto generales técnicas como habilidades blandas también y sobre todo empatía y confianza en los equipos de trabajo trabajar en equipo es muy importante esa sería mi palabra de cierre muchísimas gracias entonces ya les dije pueden llenar la encuesta de evaluación yo se la voy a mandar a Carlos con transparencia a ver vamos a evaluar cómo nos fue y hay una sección donde pueden poner su correo y ahí le vamos a mandar entonces la presentación feliz fin de semana a todos gracias Carlos siempre siempre hasta luego bye bye y y Gracias.